Ante ustedes, ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el Comandante Hugo Chávez. Señor Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y Presidente de la República de Cuba, señor Rector de esta Insigne Casa de Estudios, señor Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor Presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, queridos estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de armas, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual, o en la cual, tenemos comprometida nuestra vida entera. Anoche, en este viaje fugaz, pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba en sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes y, como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo lo mismo le digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubanos, latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta como lo que siempre hemos dicho y no lo digo ahora aquí en Cuba porque está en Cuba y porque como dicen en mi tierra en el llano venezolano me sienta guapo y apoyado sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos lo decíamos en los salones en las escuelas militares de Venezuela Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla tantas cosas que se agolpan en la mente tantos recuerdos tantas veces soñar con Cuba estar en Cuba y al fin estar aquí recordaba y hablando de rebeldes subrayo lo dicho por el presidente de la Federación de Estudiantes y lo dicho por el comandante en jefe Fidel Castro acerca de la cumbre de Miami esa cumbre no se hizo para rebeldes por lo tanto no estuvieron allí los cubanos nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano nos tienen prohibida la entrada lo dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano eso andamos nosotros después de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano después de una rebelión y otra rebelión ahora dedicados al trabajo revolucionario en tres direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo de construcción concreta en primer lugar en primer lugar estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana a nuestra tierra latinoamericana y es la bandera bolivariana pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años cuando se fue levantando el primer proyecto de nación no solamente venezolana sino latinoamericana aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia lo que hoy conocemos como la gran Colombia el sueño bolivariano en ese sumergirnos en la historia buscando nuestras raíces hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar además de los tres poderes clásicos de Montesquieu un cuarto poder el poder moral aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la constitución de Bolivia la necesidad de un quinto poder el poder electoral y una raíz más reciente la raíz zamorana tomada del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Zamora líder de la revolución federal en Venezuela Zamora el general que usaba doble cubrecabeza un sombrero de cogollo y un quepi militar sobre el sombrero de cogollo y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera en otro tiempo y en otro lugar Mao señalaba que ustedes lo saben mejor que nosotros que el pueblo es al ejército como el agua al pez y ustedes no solamente lo saben sino que lo han aplicado y yo aprovecho y me disculpan la disgresión para darle un inmenso abrazo gigantesco abrazo a las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba que se han identificado con su pueblo para siempre en muy pocas horas nos vamos y digo nos vamos porque con nosotros o conmigo anda el teniente y sea y sea Romero teniente de paracaidistas y deslindados del ejército venezolano rebelde y exprisionero político nos vamos queridos compañeros de armas de Cuba convencidos a pesar a pesar de lo poco que pudimos ver de que ustedes si aplican eso que están como el título de una buena obra de un estudioso del tema panameño están como pez en el agua nosotros como militares andamos tras esa búsqueda y hoy nos vamos más afianzados en la convicción y la necesidad de que el ejército de Venezuela tiene que ser de nuevo lo que fue un ejército del pueblo un ejército para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales y aprovecho para decir que también me siento muy honrado de haber conocido hoy y haber abrazado al comandante Daniel Ortega de la revolución nicaragüense quien se encuentra acá en La Habana como ustedes saben en Venezuela nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento nosotros por ejemplo que estamos entrando a un año electoral 1995 dentro de un año en diciembre habrá en Venezuela otro proceso electoral ilegal e ilegítimo signado por una abstención ustedes no lo van a creer del 90% en promedio es decir el 90% de los venezolanos no va a las urnas electorales no cree en mensajes de políticos no cree en casi ningún partido político este año nosotros aspiramos con el movimiento bolivariano con el frente nacional bolivariano polarizar a Venezuela los que van al proceso electoral donde hay gente honesta también que respetamos pero no creemos es en el proceso electoral ese es un polo y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una asamblea nacional constituyente para redefinir las bases fundamentales de la república que se vinieron abajo las bases jurídicas las bases políticas las bases económicas las bases morales incluso de Venezuela están en el suelo y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras este saludo esta pasión que me mueve en esta noche es un proyecto estratégico de largo plazo en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar mucho que discutir con nosotros es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años un modelo económico soberano no queremos seguir siendo una economía colonial un modelo económico complementario Venezuela tiene inmensos recursos energéticos por ejemplo ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa ¿por qué? si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela con inmensos recursos energéticos ¿por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2 millones y medio de barriles de petróleo crudo al día igual que hace 500 años se llevaban la materia prima hoy se la siguen llevando de la misma forma un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos ¿por qué no pensar en eso? que fue el sueño original de nuestros libertadores ¿por qué seguir fragmentados hasta allí en el área política llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original tiene 200 años al menos ¿cuántas experiencias positivas en el área cultural en el área económica esta economía de guerra que vive Cuba prácticamente en el área deportiva en el área de la salud de la atención a la gente de la atención al hombre que es el primer objeto de la patria el sujeto de la patria así que en esa área o en esa tercera vertiente en el proyecto político transformador de largo plazo extendemos la mano a la experiencia a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por ese proyecto continental queridos amigos ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes aplausos 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 aplausos